Más allá del gato de Crottinger, una versión de laboratorio del experimento mental clásico conocido como el amigo de Wagner, impone nuevos límites sobre la naturaleza cuántica de la realidad. Un ensayo de la cosmóloga doctora Seiya Merali. ¿Qué se sentiría al estar vivo y muerto a la vez? Esta pregunta irritó e inspiró al físico húngaro estadounidense Eugene Weiner en los años 60 del siglo pasado. Weiner se sentía frustrado ante las paradojas que surgían de la mecánica cuántica, la teoría que gobierna el mundo microscópico y que, entre otras muchas cosas contrarias al sentido común, establece que hasta que no observamos un sistema cuántico, este no tiene por qué poseer propiedades bien definidas. Un ejemplo famoso nos lo proporciona el experimento mental concebido varios años antes por el austríaco Erwin Crottinger. En él, un gato se encuentra encerrado en una caja con un veneno que se liberará si un átomo radioactivo que se desintegra. La radioactividad es un proceso cuántico, por lo que antes de que abramos la caja y observemos el estado del sistema, el átomo se hallará íntegro y desintegrado a la vez. Por tanto, ello parecería dejar al desventurado felino también en un limbo, una supuesta superposición de la vida y la muerte. Pero, ¿experimenta el gato semejante superposición? Wiener elaboró la paradoja imaginando a un amigo humano encerrado en un laboratorio y midiendo de un sistema cuántico. Y argumentó que era absurdo afirmar que su amigo se encontraría en una superposición de estados consistente en ver o no ver la desintegración hasta que Wagner abriese la puerta del laboratorio. El experimento mental del amigo de Wagner muestra que las cosas pueden volverse aún más extrañas si el observador también es observado, explica Nora Tichler, experta en sistemas cuánticos de la Universidad Griffith en Australia. En un trabajo reciente, Tichler y sus colaboradores han llevado a cabo una versión del experimento mental de Wagner que combina la propuesta original con el entrelazamiento, otro fenómeno cuántico que vincula las propiedades de partículas distantes. Gracias a ello, han formulado un nuevo teorema que, según los autores, impone las mayores limitaciones conocidas hasta la fecha sobre la naturaleza última de la realidad. El artículo publicado en Nature Physics tiene implicaciones sobre el papel que podría desempeñar la conciencia en la teoría cuántica e incluso sobre si ésta debería ser reemplazada. El nuevo trabajo supone un importante paso adelante en el campo de la metafísica experimental, apunta a Lefren Steinberg, investigador de la Universidad de Toronto, que no participó en el estudio. Es el principio de lo que espero que sea un gran programa de investigación, añade. Una cuestión de gusto. La teoría cuántica resultó ser inherentemente probabilística. La versión que suelen recoger los libros de texto, conocida como Interpretación de Copenhague, establece que hasta que no se miden las propiedades de un sistema, éstas pueden abarcar todo un abanico de valores. Tales superposiciones solo se reducen a un único estado cuando observamos el sistema. Sin embargo, es imposible predecir con exactitud cuál será el resultado. Wigner llegó a sostener el punto de vista de que, de algún modo, la conciencia desencadenaría ese colapso de la superposición inicial. Así pues, su hipotético amigo, un ser consciente, percibiría un resultado bien definido al efectuar una medida por lo que él mismo nunca llegaría a encontrarse en un estado de superposición. Desde entonces, ese punto de vista ha perdido adeptos. Quienes trabajan en los fundamentos de la mecánica cuántica descartan el planteamiento de Wigner por considerarlo fantasmagórico y mal definido, ya que otorga un papel especial al observador, explica David Chalmers, filósofo y científico cognitivo de la Universidad de Nueva York. Hoy, la mayoría de los físicos coinciden en que los objetos inanimados son capaces de poner fin a las superposiciones cuánticas mediante un proceso conocido como de coherencia, el cual básicamente describe la interacción entre un sistema cuántico y el entorno. Y de hecho, quienes intentan manipular superposiciones cuánticas en el laboratorio, comprueban constantemente cómo éstas se desvanecen en cuanto las moléculas del aire colisionan con el sistema, razón por la que han de trabajar a temperaturas ultra bajas y aislando todo lo posible sus experimentos del entorno. A lo largo de las décadas se han propuesto varias interpretaciones de la teoría cuántica que renuncian a dar un papel a la conciencia para dar cuenta de por qué las superposiciones se desmoronan. Cada una de ellas entraña su propia explicación del experimento mental de Wagner. Tal vez la más exótica sea la llamada interpretación de los muchos mundos, según la cual, cada vez que se realiza una medida cuántica, la realidad se fractura en universos paralelos que acomodan todos los resultados posibles. De este modo, el amigo de Wagner se dividiría en dos copias y con una supertecnología lo suficientemente buena, se podría incluso determinar que esa persona esté en una superposición desde el exterior del laboratorio, afirma Lev Weidman, físico de la Universidad de Tel Aviv y partidario de dicha interpretación. Otra alternativa es la mecánica bohomiana, así llamada en honor al físico David Bohm. Esta propone que a un nivel fundamental, los sistemas cuánticos sí poseen propiedades bien definidas, solo que no las conocemos lo suficientemente bien para predecir con exactitud su comportamiento. En tal caso, el amigo Wagner experimentaría una sola cosa, solo que nosotros podríamos seguir creyendo que se encuentra en una superposición como consecuencia de nuestra propia ignorancia. Por su parte, un marco interpretativo relativamente nuevo, el bayesianismo cuántico o cubismo, cubismo quantum bayesianism, por la referencia al matemático del siglo XVIII, Tomás Valles, y sus trabajos en teoría de la probabilidad, defiende que una persona solo puede usar la mecánica cuántica para calcular cómo calibrar sus suposiciones sobre lo que va a medir en un experimento. Los resultados de una medición deben considerarse como algo personal para la gente que efectúa la medida, explica Rudiger-Chuck, físico de la Universidad de Londres y uno de los fundadores de esta interpretación. Según ella, la teoría cuántica no puede decirnos nada sobre el verdadero estado de la realidad, ni tampoco puede usar la Wagner para especular sobre lo que experimenta su amigo. Otra interpretación de retrocausalidad permite que los sucesos del futuro influyan en el pasado. En un relato retrocasual, el amigo de Wagner experimenta algo, afirma Ken Wharton, físico de la Universidad Estatal de San José en California y uno de los defensores de este punto de vista. Pero ese algo puede depender de la decisión de Wagner sobre cómo observará más tarde a esa persona. El problema es que cada una de estas interpretaciones es igual de buena o mala a la hora de predecir el resultado de un experimento, por lo que decidirse por una o por otra viene a ser una cuestión de gusto. Nadie sabe cuál es la solución, señala Steinberg. Ni siquiera sabemos si la lista de soluciones potenciales que tenemos es exhaustiva. Otras propuestas conocidas como modelos de colapso implican predicciones verificables, ya que en realidad constituyen modificaciones de la teoría cuántica original. Estos modelos agregan un mecanismo físico que hace que los sistemas cuánticos colapsen cuando superan cierto tamaño. Eso explicará por qué los gatos, las personas y otros objetos macroscópicos no experimentan nunca tales superposiciones. Sin embargo, hasta ahora, los experimentos no han hallado pruebas de la existencia de dichos mecanismos físicos de colapso. Además, a lo largo de los años, los físicos han logrado llevar objetos cada vez más grandes a estados de superposición. El año pasado, un equipo de Viena lo logró con una molécula formada por más de mil átomos. La mayoría de las interpretaciones implican que no debería haber ninguna razón fundamental por la que sea posible obtener estados de superposición en objetos cada vez mayores, al menos siempre que se consigan condiciones de laboratorio inmaculadas que eviten la decoherencia. Sin embargo, los modelos de colapso predicen que algún día se alcanzará ese límite, por más cuidadosa que sea la preparación de los experimentos. Si tomas un observador clásico como un humano y lo tratas como un sistema cuántico, colapsará inmediatamente, asegura Ángelo Bassi, físico de la Universidad de Trieste y proponente de los modelos de colapso. Una manera de observar al amigo de Weidner. Lo que llevó a Teichler y a sus colaboradores a concebir el nuevo trabajo fue el convencimiento de que llevar a cabo un experimento similar al concebido en su día por Weidner podría arrojar luz sobre los límites de la teoría cuántica. Para ello, se inspiraron en varios resultados teóricos y experimentales que en los últimos años han investigado el papel del observador en la teoría cuántica incorporando a la configuración clásica de Weidner el fenómeno del entrelazamiento. Para entender este fenómeno, podemos imaginar dos fotones polarizados, horizontal y verticalmente a la vez, que ambos fotones estén entrelazados. Quiere decir que al medir sus polarizaciones, éstas siempre mostrarán resultados opuestos. Tal vez esto no parezca extraño, pero lo es si recordamos que las propiedades de una partícula cuántica no están fijadas antes de que las miramos. Por tanto, si entregamos uno de los fotones a una física llamada Alicia que está en Melbourne y otro a un colega llamado Benito que se encuentra en Viena, el entrelazamiento garantiza que tan pronto como Alicia observe su fotón y mida una polarización horizontal. Eso asegurará que Benito, aún estando a miles de kilómetros, medirá siempre una polarización vertical, dado que eso parecería implicar que los fotones se comunican instantáneamente. Albert Einstein famosamente tildó el fenómeno de fantasmal acción a distancia. El problema del entrelazamiento quedó relegado al ámbito puramente teórico hasta los años 60, cuando el físico John Bell ideó un método para comprobar si la realidad es verdaderamente tan fantasmagórica o si, por el contrario, podría existir una explicación más mundana para ese tipo de correlaciones cuánticas. Para ello, Bell examinó qué ocurría si tras la mecánica cuántica se escondiese una teoría de sentido común, es decir, local, donde influencias físicas no pudiesen viajar nunca de manera instantánea, determinista, lo que permitiría predecir con certeza el resultado de los experimentos y realista que para un físico cuántico quiere decir que los sistemas poseen siempre propiedades bien definidas, aunque nadie las observe. A partir de ahí, calculó el nivel máximo de correlaciones que podrían darse entre dos partículas entrelazadas bajo tales suposiciones. Si un experimento violaba ese umbral, entonces, al menos uno de tales supuestos, localidad, determinismo o realismo, debería ser falso. este tipo de test de Bell se ha venido realizando desde entonces con algunas versiones particularmente robustas logradas durante los últimos años y en todos los casos han confirmado la extraña naturaleza de la realidad que parece implicar la mecánica cuántica. Los fundamentos de la teoría cuántica constituyen un campo que comenzó su marcha experimental en el teorema de Bell que hoy tiene más de 50 años. La mayor parte de este tiempo hemos estado rehaciendo esos experimentos y discutiendo sobre su significado, explica Steyberg. Por ello, resulta excepcional que a alguien se le ocurra un test que vaya más allá del propuesto por Bell. Añade el investigador en referencia al nuevo trabajo. El objetivo de los investigadores era precisamente ese, deducir un nuevo teorema que permitiera establecer límites más estrictos sobre la naturaleza de la realidad, límites que el equipo ha bautizado con el nombre de afabilidad local, local france lines. Al igual que el caso finalizado por Bell, los supuestos considerados por los investigadores también incluyen la localidad. A este han añadido dos más. Prohíben explícitamente el superdeterminismo, es decir, dan por garantizado que los experimentadores son libres de elegir qué van a medir en cada momento, sin verse influidos por sucesos en el pasado o futuro lejanos, algo que también estaba implícito en el caso considerado en su día por Bell. y suponen que cuando un observador efectúa una medida el resultado es un suceso real y único en el mundo, no relativo a nadie ni a nada. Para poner a prueba las implicaciones que se derivan de esos tres supuestos, los autores consideraron una astuta configuración en la que intervienen dos superobservadores, Alicia y Benito, que desempeñan el papel de Wagner, los cuales observan a Carlos y Daniela, equivalentes a los amigos de Wagner. En el experimento se preparan pares de fotones entrelazados de tal modo que las mediciones de sus polarizaciones arrojen siempre resultados opuestos. De cada par un fotón se envía a Alicia y al otro y el otro a Benito, cada uno de los cuales tiene su disposición, tiene a su disposición un interferómetro. Carlos y Daniela no son amigos humanos, sino deflectores de luz colocados en la parte delantera de cada interferómetro. Cuando el fotón de Alicia llega al deflector, se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de cuál sea su polarización. Esta acción es equivalente a que Carlos o Daniela, los amigos de Alicia y Benito, midan la polarización de sus respectivos fotones. En este punto, tanto Alicia como Benito han de tomar una decisión, pueden medir inmediatamente el camino tomado por el fotón, lo que equivaldría a abrir la puerta del laboratorio y preguntarle al amigo qué fue lo que vio, o pueden permitir que el fotón continúe su camino y pase a través de un segundo deflector que recombina los caminos izquierdo y derecho, lo que equivaldría a mantener la puerta del laboratorio cerrada. A lo largo del experimento, Alicia y Benito eligen de manera independiente qué tipo de mediciones van a efectuar, toman notas de los resultados y al final los comparan con lo que pueden extraer el grado de correlación entre ellos. Tisler y sus colaboradores efectuaron 90,000 repeticiones del experimento. Como se esperaba, las correlaciones violaban la cota original de Bell, pero más importante aún, también violaban la cota impuesta por los supuestos de afabilidad local. Sin embargo, los investigadores podían modificar la configuración del experimento para reducir el grado de entrelazamiento entre los fotones, haciendo que uno de ellos diese un rodeo antes de pasar por el interferómetro. Al hacerlo, descubrieron un punto en el que las correlaciones seguían violando el límite de Bell, pero no el impuesto por las condiciones de afabilidad local. Este resultado es importante porque demuestra que ambas cotas no son equivalentes y que la segunda es más fuerte que la primera, explica Tichler. Si ves que se viola, estás aprendiendo más sobre la realidad, añade la investigadora. En otras palabras, si aceptamos que los amigos pueden ser tratados como sistemas cuánticos, entonces hay que renunciar a al menos uno de los tres supuestos. O bien hay que sacrificar el principio de localidad o bien hay que aceptar que las mediciones físicas no arrojan un resultado único sobre el que todos los observadores deban estar de acuerdo. O bien hay que abrir la puerta al superdeterminismo. Cada una de estas opciones encierra implicaciones profundas y para algunos físicos decididamente incómodas. Reconsiderar la realidad. El trabajo constituye un importante estudio filosófico, apunta Michelle Raley, investigadora que no participó en el estudio y cofundadora de la compañía de computación cuántica Turing, con sede en Nueva York. La experta subraya que quienes investigan los fundamentos de la teoría cuántica siempre han tenido dificultades para encontrar montajes de laboratorio que permitan validar o refutar sus grandes ideas. Me fascina ver un experimento que subyace a estudios filosóficos, añade. Por su parte, Steinberg considera que el experimento es sumamente elegante y elogia a los autores por haber abordado el espinoso papel del observador en la medición. Aunque a estas alturas nos sorprende a nadie que la mecánica cuántica nos obligue a abandonar algunas de nuestras intuiciones sobre la realidad física, el paso adelante que implica este experimento es que nos permite estrechar el abanico de opciones sobre cuáles de estas intuiciones habremos de descartar, apunta Wharton, quien tampoco participó en el estudio. Aún así, el investigador señala que el nuevo trabajo tampoco quitará el sueño a los defensores de las distintas interpretaciones de la teoría cuántica. Los partidorios de la retrocasualidad como él mismo hace tiempo que hicieron las paces con el superdeterminismo. Para ellos no resulta tan impactante que las mediciones futuras afecten a resultados pasados. Los proponentes del bayesianismo cuántico o de la interpretación de los muchos mundos ya habían renunciado a que las mediciones generen resultados únicos sobre los cuales todos los observadores deban estar de acuerdo. La mecánica bohomiana y muchos modelos de colapso ya abandonaron el principio de localidad y más aún, los modelos de colapso implican que un amigo macroscópico real nunca podrá ser manipulado como un sistema cuántico. Bateman por su parte se muestra mucho menos entusiasmado con el nuevo trabajo y critica que se equipare el amigo de Weigner a un fotón. Los métodos usados en el estudio son ridículos. El amigo tiene que ser macroscópico Zanja el investigador Tim Maudlin filósofo de la física de la universidad de Nueva York que tampoco participó en el estudio coincide nadie piensa que un fotón sea un observador a menos que aceptemos el pamsiquismo y dado que ningún físico cuestiona que un fotón pueda hallarse en una superposición de estados Maudlin cree que el experimento flojea en ese sentido descarta algunas cosas sí pero son cosas que nadie ha propuesto jamás asegura Tisler acepta las críticas no queremos sobre interpretar lo que hemos hecho asegura la clave en futuros experimentos consistirá en aumentar el tamaño del amigo añade Howard Weisman físico de la universidad de Griffith y uno de los autores del trabajo el resultado más espectacular implicaría utilizar como amigo una inteligencia artificial encarnada en un ordenador cuántico algunos filósofos han aventurado que una máquina así podría tener experiencias similares a las humanas una posición conocida como hipótesis de la inteligencia artificial fuerte señala Weisman nadie sabe si dicha hipótesis es cierta pero en caso de existir dicha inteligencia artificial general IAG sería microscópica por tanto al menos desde el punto de vista de los modelos de colapso espontáneo no desencadenaría el colapso de la superposición debido a su tamaño si semejante experimento pudiera llevarse a cabo y no se violase la cota que impone la afabilidad local ello implicaría que la conciencia de una IAG no podría encontrarse en una superposición de estados y a su vez eso sugeriría que Weiner pudo tener razón cuando aventuró que es la conciencia lo que provoca el colapso no creo que vivamos lo suficiente para ver un experimento como ese reconoce Weisman pero sería revolucionario Rayleigh sin embargo critica que quienes esperan que una futura IAG los ayude a encontrar la descripción fundamental de la realidad están poniendo el carro delante del caballo no me parece inconcebible que los ordenadores cuánticos sean el camino de paradigma que nos lleve hacia la IAG dice pero en última instancia necesitamos una teoría del todo para construir una IAG en un ordenador cuántico en un ordenador cuántico punto final ese requisito puede descartar planes para ambiciosos pero sin llegar hasta ahí los autores también sugieren test intermedios para más modestos en los que intervengan sistemas de aprendizaje automático en el papel del amigo de Weigner ese enfoque es interesante y provocador afirma Steinberg cada vez resulta más concebible que dispositivos computacionales mayores puedan ser objeto de mediciones cuánticas Renato Renner del Instituto Politécnico Zurich afirma algo todavía más radical con independencia de los posibles experimentos futuros sostiene el nuevo teorema sostiene el nuevo teorema implica que la mecánica cuántica ha de ser reemplazada en 2018 Renner y Daniela Fauci por entonces también en Zurich publicaron un experimento mental basado en el amigo de Weigner y lo utilizaron para plantear una nueva paradoja su configuración difiere de la del equipo de Brisbane pero también emplea cuatro observadores cuyas mediciones pueden entrelazarse Renner y Fauci calcularon que si los observadores aplicaban las reglas cuánticas el uno al otro podían acabar infiriendo resultados diferentes en el mismo experimento el nuevo trabajo es una confirmación más de que tenemos un problema con la teoría cuántica actual afirma Renner quien tampoco participó en el estudio defiende que ninguna de las interpretaciones actuales puede abrirse paso a través de la llamada paradoja Fauchinger Renner sin que sus partidarios admitan que les es indiferente que la teoría cuántica produzca resultados coherentes o no para Renner la salida más aceptable la ofrecen los proponentes del bayesianismo cuántico ya que desde el principio admiten que la teoría cuántica no puede usarse para inferir lo que medirán otros observadores sin embargo me preocupa lo siguiente si en el fondo todo se reduce a algo personal para mí cómo puedo decir algo que sea relevante para otros aduce el investigador actualmente Renner está trabajando en una teoría que proporcione un conjunto de reglas matemáticas que permitan que un observador averigüe lo que otro deberá ver en un experimento cuántico con todo aquellos investigadores profundamente convencidos de que su interpretación favorita es la correcta creen que el estudio de Teichler tiene poco valor si crees que la mecánica cuántica tiene defectos y necesita ser reemplazada entonces este estudio si es útil porque plantea nuevas restricciones señala Bateman pero no creo que sea el caso la interpretación de los muchos mundo lo explica todo por ahora los físicos tendrán que continuar discutiendo sobre qué interpretación es la mejor o si se hace falta una teoría completamente nueva es ahí donde lo dejamos a principios del siglo 20 y aún seguimos confundidos al respecto afirma Rayleigh pero estos estudios son exactamente lo que tenemos que hacer para explorar la cuestión sella merali nota sella merali escribe con frecuencia para el instituto de cuestiones fundamentales fqx y el cual ha financiado parcialmente la investigación reseñada en este artículo referencia a strong no gold theory on the wagner's frying paradox coq way natural physics agosto 17 2020 20